De un día, feliz, que llegó Los amos sociales de cada cordillo Pensan y ensanen al corazón Después de este día feliz No sé si otro día verán Y no sé mañana, también la final mañana Y el carnaval Cantaré con esa alegría junto Cantaré esa mañana y ese amor Cantaré con esa alegría junto Tan feliz se me añade ese amor Cantaré con esa alegría junto Tan feliz se me añade ese amor Cantaré con esa alegría junto Tan feliz se me añade ese amor Tan feliz se me añade ese amor Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Gracias.